No te estoy diciendo que no me jodas a mi, no me jodas. Tú ya de estas partes a mi que es la cabeza. No me jodas a mi. No hay que llegar a mi, lo que pasa fue que el maestro me dijo que venga a ayudarme. Que el maestro yo no necesito ayuda tuya. Yo no necesito ayuda tuya, yo sé trabajar yo solo. ¿Por el maestro que me dijo? No, 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 nosotros estamos jugando maestro. No maestro, relajando que estamos. Tranquilo. Relajando que estamos. Deja trabajar que nosotros vamos, tranquilo. Deja trabajar. Yo quiero que tu le enseñes un poco de ahí. No, claro. Enséñalo, enséñalo. Está bien maestro. Toma. Es jugando que estamos. Toma. Toma, toma. Tranquilo maestro. Oye, vete. ¿Pero hay que apostar con el maestro? No, no me importa lo que el maestro diga, tú lo que tienes que irte de aquí ya es. Güey, güey, güey. Vete y si el maestro se da cuenta de algo, ya tú sabes lo que yo te voy a hacer, oíste. Vete, 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 vete de ahí, vete de ahí. Vete, vete. Vete, vete. Nomás viven jodiendole la paciencia a uno. Vete. 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 Pues yo no sé. Yo, 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 yo no digo que quiero trabajar a él. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que es Luis? No, 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 no me pasa nada. ¿Cómo que no te pasa nada? ¿Por qué tú estás llorando? ¿Cómo me pasa nada, bro? No, dime. Lo que pasa fue que, mire, yo te voy a contar, pero no es que yo quiero el problema, el maestro me mandó pan de bobo, tú sabes que él está dejando una guagua ahí, y dándole pulidora, entonces, el maestro me mandó para allá a ayudarle, y tú no sabes lo que hizo, agarró mi cabeza, me la puso así, como en el suelo, entonces yo, y él me amenazó también a mí, que si hablo algo, da para entrarme. No, tú tienes que hablar con el maestro, porque es un abuso que está haciendo contigo. No, 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 está bien lo que tú me estás diciendo, pero yo no quiero el problema, tú sabes que eres un tipo fuerte, y da para darme, ¿verdad? Yo lo mínimo que quiero es el problema en mi vida. No importa, ella le hizo eso conmigo, ella hizo ese abuso conmigo. Ah, ¿por eso hizo eso contigo? Sí, yo hablé con el maestro, y el maestro lo puso en su puesto, habló con él. Vente, yo voy a ver qué hago, pero, gracias, gracias, bro. Vente, me voy a ver vos, hizo foco, ¿qué es lo que está? Oh, pero hizo foco, que se fue por ahí. Cogió, yo lo puse a lijar esa vaina ahí, ese tipo se fue por ahí, como que... Y yo le dije, ve acá, quedate aquí, incluso me dijo que él no quería trabajar en este taller, que tú, tú un disparate de taller. Yo le estoy diciendo a usted, si lo estás cogiendo puerto, ese tipo se le va a montar usted en la cabeza, y después... entonces él es que sabe de esto aquí parece que yo le digo a él que venga a ayudarte aquí entonces se va se fue yo incluso y yo le dije a él no te vaya no te vaya que el maestro te puso algo y se fue se fue por ahí a no te apuntó el crey que todo era aquí entonces ese hombre se fue por ahí deben de votar lo bueno un botón que que duren que sea 20 días y pasa por aquí no hay que no hay que hacer algo maestro que yo lo puse allí que lo ayude a bobo no que usted salga por aquí como un loco entonces otra pregunta y eso pero le pedo una disculpa no fue mi intención decirlo y de verdad excusa me excusa el maestro no no pues está bien entonces no hay problema también el problema no está bien ven no le pare está bien ven ven que yo soy el que sea aquí está bien vamos un trabajo dentro ven ven voy a poner a bregar otro carro y eso fue que pero tú eres duro el día no no pero me sorprendiste no no pues yo no pensé que tú eres así que me tomaron a la vaina por tu mary ayudante tu mary ayudante no para ti ahí hasta y quedado de la ley de verdad de verdad no 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 yo el trabajo lo necesito y en verdad no 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 es que tú sabes sabes lo que está haciendo yo pensé que tú no sabía pero no tengo quien de aquí oye lo que le dice el maestro y por maestro se pasa yo toda mi vida trabajando aquí desde los 11 años metido aquí en este taller y tengo 23 y oye lo que le dice a él que él el segundo jefe aquí y yo que tengo mi vida entera con él desde que nací casi a mí no me dice eso sin que anito vino aquí fue a joderme la vida porque el vino no está bien también para adelante para adelante así es que sirve si es que sirve a bienales pero tú eres duro y todo pero tú me estás dañando mi trabajo para mí pero como así claro que me estás haciendo quedar mal con el maestro no es más tú no sabes nada tú no tú estás aquí en balde tú no sabes trabajar ni siquiera pero tú no sabes hacer nada tú no sabes lijar tú no sabes pintar tú no sabes hacer nada pero no cosas pero tú no sabes hacer nada el maestro te la está dando te la está dando porque él quiere que tú aprendas pero tú no sabes nada pero como tú no sabes nada y estoy sintiendo cero con el maestro oíste pero tú estás tranquilo tú eres duro en tu área yo voy a seguir lo mío yo voy a seguir pintando porque el maestro me la dio y el maestro vio que yo soy duro es lo que está celoso pero bobo muchachos pero ven acá y cuál es tu vaina dime qué tiempo que tuvo no no es que tú te va a demorar es que eso hay que terminar los maestros aquí están esperando están esperando los clientes están esperando por eso tú tienes 10 horas muy bien que esa vaina tú lo hacen 20 o media hora no 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 me habla a mí de que te preocupa ni que nada resuelve esa vaina tiene 15 minutos para que haga eso tiene 15 minutos oye yo lo que quiero que tú te vayas de este taller porque ya tú me tienes oye tú me tienes a mí ya hasta aquí pero me tiene hasta aquí a mí pero porque yo lo que quiero que ya tú te vayas de este taller para mí porque 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 hoy como que porque tú sabes porque yo siento celos del maestro tú tú te has robado el corazón del maestro en dos días porque tú lo que tienes aquí son dos días te digo porque yo trabajo bien hago mi trabajo bien lo que el maestro me manda a hacer yo lo hago y otra cosa tengo para decirte tú lo que eres un envidioso te digo porque yo soy envidioso porque le montaste falsa calurna al maestro que le montaste que te dio un disparate que yo dije y fuiste tú quien me trataste eso y es verdad yo lo dije porque ya tú me tienes alto no lo que pasa yo lo que quiero que tú te vayas de este taller eso es lo que yo quiero que ya tú te vayas de este taller tú eres tú tú eres que se va yo escuché todo aquí ya tú lo que eres un envidioso eso es lo que tú eres un envidioso yo escuché todo aquí él en ningún momento te dijo a ti que el taller no disparate fuiste tú que le dijiste eso no se hace usted es un envidioso en el puesto que te tenía yo a ti creyendo yo en ti sin embargo mira lo que tú haces maltratando a la gente usted es un fresco envidioso se me vaya aquí del taller está bien está bien que me voy se me vaya aquí pasa por su oficina y venga por aquí y se me va en mi dios mal agradecido maestro usted ve que yo no soy una mala persona usted escuchó todo y dios que ese tipo lo como humillada ese tipo lo que usted me dijo a médica que yo dije que el taller no disparate yo nunca dije eso no 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 pero tranquilo tranquilo ya tú vas el segundo aquí después de mí eres tú que va oye sigue tirando para adelante si es que se echa para adelante oye no le pare a nada